Las declaraciones fueron ofrecidas por Gilberto Javier, residente en la urbanización Toribio Camilo, donde desaprehensivos penetraron y lograron sustraer dinero en efectivo. Entonces nosotros queremos que si pueden por lo menos intervenirnos en la calle. Se nos metieron en la casa número 15, en la casa de Elena, la directora de la Boca de Colón. Nos llevaron un motor, un X1000, nos llevaron la batería y como 15 mil pesos de la gaveta del carro. Los papeles, los documentos, todo. Eso viene siendo como las 3 y media, las 4 de la mañana. Porque los perros míos estaban ladrando. Ladrando mucho yo, pero ellos a veces le ladran a algún maco o algo que ande por ahí, o algún gato que ande. Pero eran ellos. Podemos decir que también eran un vehículo que andaban porque el motor no tenía cadena, estaba pichado. El motor no encendía ni nada de eso. Yo lo que quiero es hacerle un llamado a las autoridades. Por favor, no nos dejen solos. Nos sentimos huérfanos de las autoridades en el área de la Toribio Camilo. No hace ni un año que mataron a un señor comerciante allá. Después que lo mataron, lo ahorcaron a él, pobre. Y nadie ha podido hacer nada. Para allá nadie nos visita a nosotros. NTN, Giovanni Paulino.